El accidente 16 Entonces digo Qué linda Es como el vino Esta chica Era la que me estaba esperando En mi sueño Sí, pero era muy chica Y yo tenía 25 Y bueno Pero por ahí Era que vos pensabas En la montaña Dos años después Tenía 18 Entonces ya era más ¿Y ahí se casaron? No, a los 21 Cuando yo tenía 21 Ah, a los 21 Una familia fantástica Sí Porque vos Después de todo Lo que has pasado Tu cabeza debe haber cambiado Pero 360 grados Supongo Y entonces Debe ser más espiritual Debe ser Inclusive Sé que te llaman De distintos países Para que vayas A dar conferencias Sobre Yo soy más Yo creo que soy muy Muy práctico Claro La vida es más simple De lo que la gente Muchas veces piensa A ver Eso no me cabe La menor Y Esas son copas Que tienen agua Tú tenés una camisa roja Estamos charlando acá En un estudio de televisión Ahora si lo queremos disfrazar Y yo te lo puedo cambiar Y decir muchas cosas Pero esto es lo que es Por supuesto Hay cámaras Están los cameramas Hay gente mirando La vida es así Y a veces La gente se complica Pierden un examen Y quieren ir al psicólogo Y bueno Estudian más Obvio Es verdad Es verdad Es verdad Sí Y pierden al novio Y van al psicólogo Sí es verdad Y cosas pasan Perdés el trabajo Y se deprimen Y bueno Hay que buscar otro La vida La gente piensa La vida es una lucha eterna Eterna Hay gente A la que la ponen Directamente a una prueba Letal Como la de ustedes Una prueba Demasiado fuerte Y bueno Y a otros que la ponen Más Menos Y como rompecabezas Que has ponido piezas Claro Pero es una eterna lucha Y algunas piezas son duras Y otras no Es una eterna lucha Si vos te pones a pensar Es que por la supervivencia Por la familia Por esto Por la guita Por la salud Todo eso Pero por ahí la vida es más simple Uno se la complica Totalmente de acuerdo con vos Totalmente De verdad te digo Totalmente de acuerdo Y este libro El milagro El milagro de los andes ¿Cuándo lo sacaste? Este salió hace un año Y se Vendió Este es el mío Que está dedicado Fernando Muchas gracias A mí me encanta Mi vida A veces digo Dentro de todo Qué suerte has tenido Porque No quiero más desafíos Para nada Si me gustan las experiencias Me gusta conocer gente Tener, viajar Tener experiencias Me gustan los deportes Me gustan los autos Me gustan las motos Me gustan los aviones Me gustan las lanchas Me gusta estar acá Me gusta vivir Cosas de la vida Y claro Y yo viajo bastante Y voy al cine Cuando estoy solo Me gusta el cine Y un día Empecé a escribir cosas Y meterlas en el laptop Y por esas cuestiones De la vida Una amiga mía Mandó a un agente literario Algo que yo había escrito Ellos me llaman Y me dicen Pueden venir a New York Voy a New York Y me dicen Usted tiene que escribir un libro Y yo digo Yo no tengo un libro Pero usted lo que escribió Tiene más Si le mostré lo que tenía Ellos lo mandaron A las 10 casas De editoras más grandes Del mundo Y las 10 querían el libro Entonces Yo no No fue mi intención Hacerlo Pero bueno Pero ya que estamos Sí, claro Aparte puede servir De experiencia Aparte es un caso único Creo que es un caso único De supervivencia En un lugar así Este es un libro Que se ha comparado Al hombre en búsqueda del sentido De Víctor Frankl Es un libro que está Siendo utilizado En universidades En Estados Unidos Ah, ¿sí? Es un libro Que no es de la tragedia De los Andes Es una historia de vida Es una historia de amor Es una historia De un hijo Que busca a su padre Y quiere volver a su familia ¿No? Sí Porque por ejemplo Cuando no los buscaban más No sé Yo tengo una idea De recordar la historia De Carlitos Páez Vilar O padre Que quería seguir buscándolos A ustedes Porque ya habían Como desistido De la búsqueda Después de dos meses y medio O creo que se desistió Antes de dos meses y medio Sí, se desistió A los diez días La radio Claro Y yo me acuerdo Que yo lo escuchaba En todas las notas A este hombre desesperado Por su hijo ahí Y que quería Pero él quería cerrar el círculo Y decir Vamos a encontrar Los restos del accidente Encontraremos los cuerpos Los enterramos Y se acaba la historia Y se acaba Pero ¿Quién iba a decir Que dos meses y medio? Mi padre Muy pragmático Con mucho sentido común Dice un avión que choca En invierno En el medio De la cordillera de los Andes Y a los dos días No hay supervivientes Claro Es imposible Chao ¿Y ustedes? Yo pensaba Todo el mundo piensa Que estamos muertos O sea que Vamos a luchar nosotros Eso también les daba fuerza Claro Y por ejemplo Y por ejemplo Para abrigar Cenando Ken ¿Pudieron abrir las valijas De otra gente? Aunque sea No había valijas Porque las valijas Estaban en la cola Entonces nos teníamos que arreglar Ah y la cola Durante el primer mes Y pico Con lo que teníamos encima Y con el tapizado Que arrancamos De las butacas Arrancaban los tapizados De las butacas ¡Gracias!